Bueno, en la normativa la E070 indica o en la parte de unidades de albañilería ahí indica dirigirnos a las normas técnicas peruanas y nos indica que va a tratar normas. Y de esas normas que nosotros hemos realizado, bueno, cuando yo había realizado la investigación para lo que es el procedimiento del ensayo de la compresión, nos indicaba como sugerencia esas dos normas para el ensayo de la compresión y por eso se había colocado a las dos. Leyando las dos tenían muchas cosas en similitud para la realización de lo que es el procedimiento de los ensayos, o sea que tenían que curar los procesos en concreto 28 días, realizar después de los 28 días el ensayo como muestras tres especímenes por lo menos y esas fueron las indicaciones. Y también en una parte de la segunda norma que yo había colocado decía, al momento de la primera rotura de la bloqueta y encontramos la parte interna como que un poco húmeda, entonces todavía tenemos que esperar que pase tal vez unos días más pero tiene que estar completamente seca para poder eso. Y también decía el procedimiento del menudo de curado, porque estas bloquetas no solo las he hecho curar durante 28 días en una sola posición, sino que cada semana la ha sido cambiando de lado a lado para que cure concretamente. Y no hay expuestas al sol. Las bloquetas no han sido expuestas al sol, han sido, todas han estado bajo sombra y ahí ya han estado curando. ¿Cuántas muestras has hecho o han realizado por de acuerdo a los porcentajes que los han usado? De acuerdo a los porcentajes de RCD, he realizado tres bloques de concreto para el ensayo de absorción, tres bloques de concreto para lo que es el ensayo de compresión, en total seis especímenes por cada diseño. Eso quiere decir que en total he realizado 42 bloques de concreto y he realizado 84 roquetas, porque las roquetas también he utilizado tres para cada edad de curado, pero por siete diseños, los tres por siete por cuatro me estaría hecho. Bueno, dentro de las partes de la recomendación, nos dices que se recomienda que el RCD sea de las residencias mayores a 250. ¿Qué pasa si utilizamos? Un momento. No lo mencioné porque no es mi tema, yo no investigué, pero yo les aconsejo que si ustedes quieren utilizar un RCD de menor resistencia al 2.10, lo utilicen para concreto ciclóbulos. Todo para concreto ciclóbulos y de resistencias bajas. Tú has trabajado con resistencia al 2.10. Yo he trabajado con resistencia al 2.10. Y me ha arrojado, esos resultados de 2.10, me ha arrojado resistencias de 60, de 30, y también como aviso ingeniera, el RCD del 15% pues no llegó. ¿Y por qué yo me enfoqué mucho en ese tema, en esa recomendación? Porque toda la bibliografía que yo he leído de otras tesis que también han realizado y lo han querido tratar al RCD para concreto, estructural, no llegaba. O sea, las tesis salían que no llegaban a cumplir la resistencia que ellos querían para vaciados de columnas, hicieron incluso vaciados de vigas. O sea, las investigaciones que otras tesisistas han hecho que yo las he leído no cumplían. Entonces, yo recomiendo mi tesis porque si algún lector en algún momento llega a leer mi tesis, quiero que lea y que pues no se imaginen hacer bloques, digamos adoquines, ¿no? Que no se imaginen hacer adoquines que tengan una resistencia de 420 kilogramos por cinturón cuadrado. Algo así. O sea, que seamos algo más realistas, es algo que más lo podamos utilizar. Y por último, ahora tú que estás, bueno, por la tesis, ¿no? Involucrado, en un caso ya, creo que viene a ser la parte de construcción, la parte de la religión. Veo ahí que tienes una muestra, la tercera, empezando de tu lado. ¿Esta de aquí? Sí. ¿Esta o es? Es. Es. ¿Por qué tiene esa sangre? Porque es el RCD del 55% y todos me resultaron así. ¿Qué sucede con el agregado de RCD? Como tiene mayor, también, absorción el agregado, o sea, chupa más el agua, por así decirlo, al momento de la mezcla, y tiene, y genera altas cangrejeras. Es por eso que este, o sea, he visto, por ejemplo, este es el coquitillo, ¿no? A veces el de coquitillo así lo utilizan, lo pueden utilizar, pero este también es el más pesado. Es el que más resistencias ha llegado y no llega, o sea, como los bloques que nosotros hemos utilizado para el RCD del 55%, es más cantidad de agregado grueso, quiere decir que tiene más de estas piedras y esto absorbe el cemento también. O sea, y es un tema de cemento, es un tema de agua, entonces absorbe más y no se comporta como el agregado grueso. Es porque a la vez la forma seca, ¿no? Claro, y por más interesante esa. De cero a dos pulgadas, pero a mí me ha salido cero en la mayoría. Ajá, en la mayoría. Y algo que también me dijo el maestro, el maestro Edgardo Miranda, él trabaja artesanales, nosotros hemos hecho vaciados y de cada vaciado. Y él me dijo que tal vez para mi tema de investigación no hubieran sido concretos que he realizado vaciados artesanales, sino tal vez en trompo y yo los iba girando. Iba girando y así, si no tenía, digamos, el primer vaciado de bloquetas, por cada bloqueta nos demoramos un intervalo de diez minutos en la elaboración. Entonces, me dijo, ¿no? Entonces, para que luego no estés cada diez minutos, imagínate, el último, ya llega a tener, bueno, no llega a ser la cita. Y me dijiste, a la hora de tu, la bestia, al molde, haces algún tipo de comportamiento. Sí, justamente, en este molde de acá que he utilizado para hacer los vaciados, luego, de igual manera que las probé, le he hecho, primero una capa, empiezo a compactar con la varilla, de media, empiezo a compactar, empiezo a golpear con el combo, con los costados, luego, segunda capa, de igual manera, tercera capa. La tercera capa, hacemos estos movimientos, para que todo, como que se vaya haciendo, y luego empezamos a chancar con unas maderas, que son unas tablas que no nos trae, pero son unas maderas, como barretos, y empezamos a golpear, chancamos, y esto es para que se haga, el acabado final, ¿no? El acabado de volver, que se cortaba. Sí, hago lo mismo que las probé. Gracias, gracias. 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 Muy bien. Algo que, si primero, está en la presa, es una relación, muy costosa, porque, para todo, utilizar esto, ya no está tan bien, y más o menos, has dado una idea, algún lugar. Sí, justamente, ingeniero, las roquetas, comercialmente, cuestan un sol, y llegan a costar, hasta un sol 20, sol 50, dependiendo de la cantidad, que uno a los cobre. En mi caso, sí ha resultado, algo costoso, porque yo he llevado, el RCD a cantera, que generan, de origen natural, lo elaboran en la cantera, y ahí en la cantera, pues le ha resultado, a mi corposo. Pero yo creo que, una solución a eso, es que nosotros, tengamos, acá en Arequipa, lugares de acopios, especiales de RCD, que no estén contaminados, con basura, con malos olores, no, exclusivos de RCD, para que, de ahí, mismo puedan utilizar, y tal vez poner, una máquina trituradora, cerca, y generar los agregados, y así saldría, de igual costo, que del agregado natural, común, de igual manera. O sea, ¿crees que si alguno, se propone, digamos, esto, no es un industrializar, ¿qué le resultaría? Claro, le resultaría, claro que le resultaría. Las canteras, cuando nosotros vamos a visitar las canteras, las canteras son de origen natural, nosotros vamos a cerros, ¿y cómo hacen los dueños de la cantera? Del cerro, extraen el agregado, extraen las rocas, meten en la máquina trituradora, trituran, y salen los agregados. Si todas las obras en Arequipa que se ejecutan, tuvieran puntos de acopio, en donde el GRC, le llevarían hasta cierto lugar, y digamos, sería el gobierno regional, y alrededor les tienen a las máquinas trituradoras, pues de ahí mismo generar los agregados, y ese mismo agregado, podríamos utilizarlo, analizando los planes de colegio. Otra pregunta. En tu opción, en ese momento, respondiendo a tu pregunta, ¿qué le indicabas de que, en algunas otras ciencias o trabajos, que quería preparar, utilizar este resquieta, concreto de víctimas, o no se haya, que se haya un poco mayor? No, en ningún caso, dio resultado. ¿Por qué crees que no? ¿Por qué crees que no dio resultado? Porque, por el mismo motivo, que al momento que yo estaba haciendo la trituración del agregado, hubo una gran diferencia, que parecía una galleta chancada, lo que estábamos haciendo. es que este agregado, nosotros cuando hacemos las veredas, o el RCD que nosotros hemos sacado, en las veredas, pues sí sale, ¿no? 2, 10. Pero cuando nosotros hacemos la recolución de las veredas, y vamos a triturar, ya no solo es el agregado grueso, sino es el agregado grueso con alrededor, como vemos aquí, que alrededor, pues tiene el cemento, tiene el concreto. Y nosotros, como lógica, a primera vista, podríamos pensar, de que esto podría resultar, 2, 10 kilómetros por centímetro de cuadrado. Pero en realidad, no resulta. Y eso lo vemos en la parte de trituración, como chancan, como si fuera galleta, y como sale un polvo. Sale bastante polvo cuando chancan, a diferencia del agregado natural. Y es por eso que yo creo que, y en la mayoría de tesis, no les ha resultado, por ese mismo motivo. Tal vez, yo he visto también tesis, así como la ingeniera una vez lo comentó, que me dijo, ¿no? Que simplemente llevaban en sacos, y en sacos uno mismo hace el machado, y luego lo tamizan, y así también podemos tener el agregado, cuando hacen en menores cantidades a la mía. Pero esa parte no la vemos, en las fajas transportadoras, cuando de las fajas sale un polvo, como uff, así sale polvo, 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 y solo queda un poquito el material. O sea, del desperdicio normal que tiene una trituradora, que es 50-50, yo creo que con el RCD, las trituradoras van a llegar a tener 65% de desperdicio. Porque esto sale polvo, o sea, no es. Entonces, por eso es que yo también lo quise poner en mi tesis, y no lo recomiendo, para mayores resistencias. Gracias. Yo creo que sí incluyen el resultado. Es más, yo quería obtener los RCD de las compreteras que hacen los adoquines, ECOCREF, que hacen los adoquines 420, y yo le pregunté, incluso al ingeniero donde podría encontrar su RCD, para así ver, porque sí, yo creo que eso sí influye. Sí influye ingeniera. Y si yo he utilizado las demoliciones de veredas, es por la misma unidad de bloqueta que yo quería hacer. O sea, la unidad de bloques de concreto, porque como ven, en esa parte de acá, no hay creza, digamos, si yo haría los RCDs de columnas, de vigas, como tienen fierro, y demás, por aquí, bueno, no hay que salir. Entonces, o sea, es poco el espacio. ¿Hay que concluirnos? No, menos. Ah, no, más, más, más. Sí, pero estos centímetros. No, no. Claro, que si fuera de volar más, previamente le haría un pericacho, de ser. Claro, previamente le haría que ser. En ese sentido. Ajá. Bueno, me imagino que sería más cosas. Sí, también sería eso, más cosas. O sea, sería alguna gran diferencia de demoliciones de completo, parte de otras partes de columna, y no hay que hacer por, no hay que hacer por, no hay que hacer por, no hay que hacer por. Sí, 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 eso es el tema, algo que les está ocultando en toda esa tesis, que incluso acusaron aditivos, y ni con aditivos les ha salido la resistencia mayor. Y algo que tenemos que tener bien importante antes de hacer un diseño de mezclas, son pues los resultados de los ensayos. Como vemos en el ensayo de absorción, en los RCD nos aloca bastante, y es porque consume, este RCD consume bastante agua. Y eso es el agregado, eso es el agregado, ajá, de los blocos de humedades de completo absorción. Claro. Y ahora, ¿por qué no analizarse ahí la absorción? Porque la absorción, la humedad, la humedad, es para allá. No, pero sí que está en la conclusión número dos, me parece. Si la absorción está allá, ese es el problema que tiene la fusuración. Ajá, ese es el problema de la fusuración. Si nos vamos a poner un diseño de las consecuencias, ¿cuál es que está? Ahí está. Ese es el tema del RCD de triturado, donde tiene mayor porcentaje de absorción, que es 8.936, y el confitillo es 6.75. Entonces, ¿qué es el tema del contenido de humedad? ¿Por qué es el contenido de humedad? Lo hemos realizado en el diseño de mezclas, en la última parte del método, así dice, crea justo con el contenido de humedad. Y ahí es donde tenemos realizado para ver la cantidad de agua que va. Exacto. Para la corrección. Ajá, para la corrección. La corrección es de una importancia porque este tipo de material sobre todo, sobre todo, es la masa de fusión, es lo que va a producir la fusión. En la masa de fusión, es alto. Sí, es alto. es alto. Ajá, sí, es el esfuerzo que la mayoría me ha salido con arras y duras, y es el que no cumple para nada, pero es el de 15 pulgadas, el de 15% que diga que se tiene mayor arena, como ven, es el que no tiene ninguna fisura, absolutamente nadie se debe tocar en el fin, ¿no? Pero es decir, no cumple, no cumple ni absorción, no cumple de... No cumple de... la cantidad de agregado de eso, por decir, es 30, por decir, ¿no? 30 a 70, ya. De ese 70%, tú has sustituido 15% de agregado de eso, o bien... Claro. 25, pero la cantidad de agregado no es que es importante. Ah, claro, claro. Entonces, no es que tiene más. Por eso me extraña que con 15% sea la menor, la menor. Ah, ya. No, nosotros hemos sustituido, ya les dije idea, no, nosotros hemos hecho el de, digamos, salía la cantidad de agregados, por así decirlo, 10, la suma de los dos, el agregado fino como el agregado grueso. Y de ahí, de ahí el y nos vamos a los dos, ¿no? Y 75, 75, por el total, 25, de eso, tal. El tema es, en lugar de la tabla, ¿no? Sí, pero lo he hecho, eso también, eso también, eso entra ya, la ayuda, no es caso, totalmente, en el tema, como te diré, es así, en su situación, ajá, de la agregado. Por eso, es claro, utilizarla, para qué se considera el valor más bajo. Ahí está. Claro, sí, eso también al inicio, cuando antes de nosotros asociar el diseño de mezcla y conversar ese tema con el ingeniero y Lurín, tuvimos bastante, ¿no? Y le dije, pero mi ingeniero, ¿cómo podríamos hacer esto? Y me dijo, ¿qué es lo que tú quieres sustituir más? El agregado o eso. Entonces, ¿qué es lo que queremos nosotros utilizar más para los bloques de concreto? O sea, para eliminar esos residuos de construcción y de emoliciones que hay en la ciudad de equipa, me dijo, ¿cuál es tu problemática? La ciudad de equipa y los residuos de construcción y de emoliciones. Entonces, ¿qué tienes que poner mayor porcentaje a los residuos de construcción y de emoliciones y por eso es que hicimos porque es el total y empezamos a sacar los procesos. 15, 25, 35, 45 y ya hicimos. Y sería al revés. Ah, los ensayos de atracción. Sí. Aquí está. Claro, igual que el patrón positivo que nos he utilizado todos los agregados naturales, de igual manera, me sale. Ahora, el método de curar, bueno, la pausa de concreto que yo he realizado ha estado en agua, ha cambiado habitualmente el agua para que se mantenga limpia, también ha estado en sombra. No se puede, no se puede, no se puede, no se puede, no se puede. No se puede. Es algo extraño, bajar, no lo afectivo. Es algo extraño, o sea, no simplemente, le hace. Ah, ya no. Pues más que todo, como callencia de la atracción era algo para hacer el tema de preparación más adelante, para cambiarlo, si es que se podría hacer aportante, que estos puedan recibir carga, no tal vez, si quisieran utilizar esto también, no sé, Entonces es por eso de que no le di tanto énfasis a lo que es el ensayo de atracción, sino más énfasis a lo que es los bloques y unidades también de IMSI, ¿no? Creo que se aleja el ensayo 70. Sí, quizás ahora podríamos aumentar en la parte de la documentación esta parte, ¿no? Claro. Y quizás poder ensayar, ¿no? Los datos han salido no progresivos, no progresivos, pero si llegamos ya a un máximo, pues, se fijó con la DNA, ese máximo, no puede encontrarlo a más y no a más. Es decir, podríamos colocarlo como parte de la recombinación, ¿no? Y si no tenemos ese tipo, por ejemplo, de resultado sobrecomunable, es volver a la necesidad. Vengo, me voy a soltar en el tema de la documentación. También está explicando que también ha llegado a ese movimiento. Sí, sí, sí. No, no. 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 No, no.